La quinta brigada del ejército nacional dio a conocer el plan viaje seguro en el marco de la semana santa donde tendrán en todo el territorio de santander, norte de santander, sur del cesar, sur de bolívar y antioquia tropas estratégicamente desplegadas sobre las vías para brindarle a los conductores seguridad al salir de sus casas el brigadier general óscar eduardo vera comandante de la quinta brigada entregó detalles La quinta brigada está lanzando el día de hoy el plan viaje seguro sujeto está en la vía a través del cual se hará un despliegue de tropas sobre los principales ejes viales los cuales estarán en puestos de control que permitirán brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía que se va a mover durante este puente vestido durante la semana santa por las vías del departamento de santander Vamos a tener alrededor de 600 hombres desplegados sobre los principales ejes viales del departamento y de igual manera vamos a tener el grupo de galón militar santander atento a cualquier situación especial por lo cual invitamos a la ciudadanía a llamar a la línea 147 de Galón Militar Santander para suministrar cualquier información que nos permita poner en conocimiento cualquier situación especial que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía Asimismo el gobernador de Santander, el general en retiro juvenal Díaz Mateus señaló que todas las autoridades del departamento se unieron para garantizar la movilidad a los viajeros autoridades civiles, militares, policiales, los organismos de defensa como la Cruz Roja, la defensa civil la oficina de gestión del riesgo de la gobernación del departamento pues nos hemos unido para tomar las medidas y hacer que la semana santa sea una semana segura para los santandereanos esto demuestra la unión entre la institucionalidad una articulación muy detallada entre las diferentes fuerzas policía, ejército, armada nacional los ministerios, el ministerio público que también nos acompaña acá la Fiscalía General de la Nación que también está acompañándonos en este acto La línea 147 del Galón Militar de Santander está disponible para que los ciudadanos puedan reportar novedades de inseguridad Gracias